El Lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM. 102.3 Corren vientos de cambio en Chile. La región de Los Lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilina de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención, Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes, comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Radio Conquistador Red Los Lagos vamos en tres frecuencias. 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la Cuenca Lago Yanquihue y 98.1 Provincia Ozone. Hoy día miércoles está muy helado. Ayer martes, estimados auditores, estuvo tan bonito, salió el sol, porque este invierno ha sido de los antiguos inviernos. Ha sido lluvioso, ha estado heladísimo, pero bueno, estamos en el sur de Chile y ya pareciera que se vienen mejores días. Nuestro programa cuenta con el auspicio de la Cámara Chilina de la Construcción, delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. 3 de agosto, estaba, ¿cuánto? 32 días del plebiscito. Ha pasado muchísima agua bajo el puente. Bueno, saludo en primer lugar a mi amiga, Osornina, ingeniera civil, Alicia Vesperino. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Bienvenida. Yo estoy muy bien. Te saludo desde un Osorno brumoso y muy helado. Tenemos cinco grados en este minuto, pero feliz de estar en este programa de conversación. Tú sabes que estamos en un momento histórico y para mí es apasionante lo que está sucediendo. Yo lo sé, pero yo sé que ha sido apasionante. Mira, el programa número 41, 41 semanas hemos estado aquí poniendo el empeño, conversando, siguiendo, no habríamos equivocado, es probable, pero el ánimo nuestro siempre ha sido tratar de efectivamente de seguir este proceso inédito en la historia de Chile. Así es. Bueno, hoy día queremos presentarle en que yo conozco mucho, lo conocí en Valparaíso, abogado, fundador de Renovación Nacional, fue reconocido desde las izquierdas por su tono moderado y su ánimo de construir puentes. Fue uno de los tres convencionales de derecha que integró a la mesa ampliada. Y bueno, él tiene una evaluación. Él dice, mira, hay una frase que dijo el día 17, el 20 de julio. Dijo, un sector de la derecha no ayudó demasiado a lograr acuerdos. ¿Quién es este caballero? El abogado, ex intendente del país, además, don Raúl Salismont. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Hola, Jardín. Hola, Alicia. Muchas gracias por invitarme a este programa de Radio El Conquistador Red Los Lagos, siguiendo la convención. Raúl, a ver, ¿por qué dijiste eso? Mira, te saliste del rebaño, como tanto están saliendo hoy día, parece que fuiste crítico con la propia derecha y a ti, bueno, yo te conozco, el auditor, para que sepan, se te conoce por tu tono ponderado, de buen talante, en fin, pero veamos el rol que cumplió la derecha, tú, que eres un hombre que fuiste uno de los fundadores de Renovación Nacional en su minuto. Sí, esa frase fue dicha en un contexto donde yo explicaba que en los acuerdos políticos se dejó fuera a la derecha. Los acuerdos políticos se lograron en la convención constitucional sin actas, sin secretarios que las tomaran, sin televisión, sino que en lo que se denomina la cocina constitucional, y en esa cocina constitucional la derecha no tuvo representación, y no la tuvo porque un sector de la convención, formado por movimientos sociales, la exlista del pueblo y los escaños reservados, pidieron que constituyan más de un tercio y por lo tanto tenían un poder decisorio para bloquear acuerdos o para formar los dos tercios, solicitaron al resto de las izquierdas que se excluyera a la centro-derecha de estos acuerdos. Ahora, yo creo que en parte esa exclusión obedeció a que existían sectores de derecha, de extrema derecha por ponerlo de alguna forma, que desde el primer día no demostraron ninguna intención por sacar adelante el proyecto de constitución, más bien tuvieron una actitud obstruccionista. Ese fue el contexto de la conversación y yo lo sostengo hasta el día de hoy. Si en Chile yo creo que existen amplios consensos en materia política, pero hay extremos, de lado y lado, que no les gustan esos consensos, que no les gustan esos consensos y lamentablemente por el sistema electoral que hubo para elegir la convención constitucional, sectores que no son tan representativos tuvieron una evidente sobrerepresentación en la convención. Y esa sobrerepresentación favoreció a los sectores extremos. Alicia. Sí, independientemente del resultado de este plebiscito que vamos a enfrentar, yo creo que algo que sí va a quedar, creo yo, es una división en todos los bloques políticos. Yo creo que la derecha efectivamente se va a dividir entre un sector más moderado y un sector más extremo, pero qué duda cabe que el gobierno, en el sentido del presidente Boricche, también tiene dos almas, dos almas que están muy conflictuadas, entre una que es más bien extremista y otra que es también, con ganas de conversar, la ADC también está dividida en dos facciones, unas que van por el apoyo, otras que van por el rechazo. Entonces, te pregunto, Raúl, ¿tú crees que se va a conformar un gran grupo de centro después de esto, independiente del resultado, insisto? O más bien son procesos de acomodación en función del resultado, o sea, son más bien estrategias de campaña de decir, yo me voy por acá, por acá, y en realidad no son ni tan extremos ni tan dialogantes y se van acomodando en función de lo que se requiere en el minuto. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu visión respecto a lo que va a pasar? A mí, Alicia, me encantaría que se produjera un rebaraje, porque básicamente lo que ha habido hasta ahora es la lógica del plebiscito del año 88. Ya han pasado muchos años ya, 34 si no me equivoco. Entonces, eso es lo que yo querría, que que se produjera este rebaraje. Efectivamente, siempre han existido dos derechas, una derecha que llamaría, o tres, una derecha más nacionalista, una derecha más conservadora y una derecha más liberal. Renovación Nacional es una mezcla de todas y la UDI más bien conservadora y republicanos más bien nacionalista, por ponerle algún... Pero para mí, lo ideal sería que se produjera este rebaraje, porque mi sensación es que un sector importante de la derecha se siente mucho más cercano a sectores que formaron parte de la exconsertación que a grupos muy nacionalistas. Creo que haría bien al país también cambiar el eje. Ahora, esta es una elección distinta, porque es una elección respecto de un texto, y en una elección respecto de si aprobamos o rechazamos un texto, no hay tan, no es tan, por decirlo de alguna manera, de opciones políticas tan definidas, porque es, me gusta o no me gusta esta propuesta que hizo la convención constitucional, y es por eso que en la opción rechazo hay sectores de izquierda a la derecha. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que yo querría. Ahora, no sé si en la práctica sea tan fácil que eso se produzca, porque normalmente las elecciones binarias como esta van generando que los sectores se polaricen. Yo hablaba hace poco con Cayetana Álvarez de Toledo, me parece que es el apellido, con un puesto de diputada española que se hizo tan conocida dentro del Partido Popular, y le preguntaba por qué pasaba con la juventud en España, si estaban más cerca del Partido Popular o de Vox, y su respuesta era que estaban más cerca de Vox. ¿Por qué? Porque también se ha producido en España una especie de polarización, si bien creo que la reacción allá fue mucho mejor que la que tuvimos acá, porque los partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero y el Partido Popular tienen capacidad de ampliarse y aislar un poco más a Vox y a Juntas Podemos. Lo que yo quisiera es que nos pasara lo de España, pero no tengo la certeza, porque si terminamos muy polarizados, la consecuencia puede ser que más bien el centro disminuya. Raúl Sely, estamos conversando con el ex convencional Raúl Sely, abogado, uno de los fundadores de Renovación Nacional. Mira, efectivamente, muchos días dicen, claro, porque están planteando rechazar para corregir o aprobar para reformar, pero los que plantean aprobar para reformar, dicen, ¿por qué vamos a confiar en la derecha? Porque yo creo, Raúl Sely, que la derecha tiene también muchísima responsabilidad a un sector de la derecha en la crisis que también estamos teniendo, que hubo un sector de la derecha que supuso a tantos cambios durante tantos años, y bueno, mira el momento de la historia que estamos, Raúl, ¿tú crees que, para preguntarlo bien en simple, ¿tú crees que una parte importante de la derecha está consciente que tiene que hacerse cambios grandes de este país? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y esto lo anticipaban dirigentes de Renovación Nacional hace más de 20 años, 25 años, que fueron muy maltratados. Yo siempre pongo el caso de Andrés Alamán, que era una, que era la gran figura que tenía Renovación Nacional y que nosotros siempre supusimos que iba a ser nuestro candidato presidencial antes que Sebastián Piñera. Pero claro, él se enfrentó a algunos sectores más conservadores en los 90 y el castigo para él fue brutal. No solamente perdió una senaturía, sino que salió del país a recomponer heridas. Es evidente que un sector de la derecha tiene responsabilidad en la situación en la que hoy nos encontramos porque no fueron capaces de anticiparse a los fenómenos que nosotros hemos vivido en los últimos años y que ya estaban latentes antes del 18 de octubre del año 2019. De modo que sí, yo participo de eso. Ahora, ¿por qué creerle a la derecha? Porque esos sectores que en los 90 tenían, que Andrés los denominaba los poderes fácticos, han perdido su importancia hoy día. Yo he insistido mucho que la derecha no puede ser mirada como una especie de representante del empresariado, porque no lo somos, de hecho. Yo como candidato a convencional tuve toda la oposición del empresariado local. Mi hermano Andrés, que es diputado, tuvo toda la oposición del empresariado, o sea, de gran parte del empresariado local que tenían hasta su candidato. Local me refiero a Valparaíso, a Veña del Mar, al Distrito 7. Pero aún así, mis sensaciones que han perdido importancia esos grupos, que hay mucho mayor independencia hoy día de parte de la derecha de esos sectores. En eso ha ayudado también la ley de partidos políticos que ha permitido un mejor financiamiento de los mismos. Y se han dado pruebas, y una de las pruebas es la modificación de los quórums de reforma constitucional, de la vigente, a cuatro séptimos. Y otra es esta declaración de diez puntos, que se hizo pública de Chile Vamos, manifestando, por ejemplo, su acuerdo en materia de Estado Social de Derechos, en materia de reconocimiento de los pueblos indígenas, en asuntos de paridad, de recoger los derechos sociales, en fin. Creo que son pruebas importantes de un ánimo de cambio. Creo también que hay un sector pequeño en la centro derecha que no está muy convencido de lo que yo estoy diciendo. Pero aún así, si ese sector llega a oponerse, llegado el momento, creo que las mayorías se van a producir de todas maneras. Los cuatro séptimos se alcanzan sin ningún problema, porque va a estar en esa posición la parte más importante de la derecha y prácticamente toda la centro izquierda. Alicia. Sí, yo no sé si sería tan autoflagelante respecto de que fue solamente un bloque el que ha tenido gran parte de la responsabilidad respecto a lo que está sucediendo en el descrédito de la política. Yo creo que la política, la política completa, se enfrascó en una conversación que entienden solo ellos. Yo lo veo desde el punto de vista ciudadano, de persona que no ha participado en la política desde adentro, sino que observa y mira, y ve que estas luchas descarnadas por ganar las elecciones se traducen finalmente en qué? En ganar el botín. ¿Y qué es ganar el botín? Es ganar los puestos de trabajo, me imagino yo, porque si no, no se entiende mucho por qué se sacan los ojos en campaña y de lo que deberíamos estar hablando, que es de los problemas sociales, nuevamente quedó de lado. A la convención le pasó exactamente lo mismo, los problemas quedaron de lado. No nos enfrascamos en ver cómo íbamos a resolver esto, sino que empezamos a hacer de nuevo una disputa por poder. No sé, yo veo que perdimos una oportunidad de resolver eso. Algo tiene que decirnos que menos del 5% de los ciudadanos estemos adscritos, yo no estoy adscrita a ningún partido político. Yo creo que nuestra democracia está bastante coja. Yo creo que la convención dejó de escuchar a las personas y me atrevo a decir que lo que viene ahora es un desafío mayor incluso que lo que tuvo la convención, porque sea cual sea el escenario, la proporción mayoritaria del país quiere cambios. No le gusta el texto actual y no le gusta el texto propuesto. Si es que nos regimos por la última CAEM, un 68% de las personas quiere cambios. Algunos aprueban para reformar y otros rechazan para reformar. Y eso implica que los cambios se van a tener que hacer en el Congreso y se van a tener que empezar a poner de acuerdo respecto de lo que los ciudadanos queremos, que es resolver los problemas sociales. ¿Cómo ves tú esa conversación, Raúl? ¿Crees que vamos a poder dar ese salto y finalmente hacer ese gran paso que es hacer política, no disputarnos el poder? Estoy apuntando, Alicia. Estamos comenzando con Raúl Céliz. Voy a tratar de abarcar todos los puntos. Primero, la política es la lucha por el poder, Alicia. Sí, por favor. La lucha por el poder exige lo que tú acabas de señalar. Deja muchos heridos. Con el sistema electoral que teníamos, el adversario era tu compañero de lista. Entonces no era extraño encontrarse con estos problemas. Ahora, cuando yo digo que parte de la derecha o la derecha completa tuvo un grado de responsabilidad en lo que ha pasado hoy día, no significa que eso, que sea la única responsable. La izquierda tuvo tanta o más responsabilidad. De hecho, gobernó más tiempo. Enseguida, quiero referirme a que las protestas que se produjeron a partir de octubre del año 19, si uno preguntaba cuáles eran los puntos en discusión, no era una reforma constitucional, sino que eran el término de los abusos, de abusos que todos hemos vivido. Yo he citado en el último tiempo un robo que tuve en la oficina, por ejemplo, en donde estoy ahora, que me sacaron computadores, cuadros, en fin, y la fiscalía jamás me citó. Un poco tiempo antes, a mi papá los va a asaltarme en su casa, que es muy cerca de acá, se entraban dos ladrones incluso a la pieza de ellos, clavaron un puñal en la cama de mi papá, los dos tienen más de 80 años, bastante más de 80 años, y la fiscalía en la Defensoría de las Víctimas también hizo muy poca cosa. Entonces, abusos, claro que habían en este país y siguen existiendo, desigualdades evidentes que existen. Entonces, el malestar apuntaba a esos aspectos. Desencadenó en una modificación de la Constitución porque fue la salida que desesperadamente lograron las fuerzas políticas después que el gobierno quedó paralizado, porque el gobierno del presidente Sebastián Piñera se paralizó a partir del 18 de octubre, prácticamente endosó el problema a la clase política, y la clase política buscó este camino de solución institucional, que ese es el gran mérito, haber buscado una salida pacífica, institucional al problema, mediante la redacción de una nueva Constitución. Ahora, los partidos políticos son fundamentales, Alicia, para el funcionamiento de la democracia. Nosotros hoy día tenemos en el Congreso más de 20 partidos políticos representados, y eso es pésimo. Le hace muy mal a la democracia. Yo estuve en la Comisión de Sistema Político, tuvimos la presencia de dos expresidentes de la República, Michel Bachelet y Ricardo Lagos. Todos los expositores, todos, yo creo que sin ninguna excepción, destacaron la importancia de la existencia de los partidos políticos, y de lo peligroso que es despotenciarlos, porque en términos simples, despotenciarlos, que es lo que ocurrió en la convención, donde los independientes competían en igualdad de condiciones, tienen las posiciones propias, no hay ahí ningún orden, ninguna estructura, se corre el riesgo de caer en la anarquía, y la Constitución, justamente por la existencia de tanto independiente, se quedó en simplemente enunciar ni siquiera a los partidos políticos, sino que habló de organizaciones políticas y que una ley se hará cargo de eso. Ahora, si hay ánimo para mejorar la política, mi impresión es que conociendo a la política desde adentro, Hartley también la conoce, en general yo diría que siempre hay algunas, hay buenas intenciones, lo que pasa es que no es fácil concretarla, pero si a mí me preguntan, yo creo que hoy día existe a lo menos un 80% de consenso de qué es lo mejor para el país. Si en esta Constitución, por ejemplo, uno hubiese excluido un par de grupos independientes, yo creo que los consensos habrían sido muchísimo más altos o habrían existido por último consensos que no se presentaron en la Convención Constitucional. Pero hoy día Chile vive una crisis política e institucional severa, no es una crisis cualquiera. Yo decía, conversando con mi papá, que fue profesor de Historia Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Sede de Valparaíso, que esta es una de las tres crisis políticas más graves que hemos tenido en un siglo, desde el año 24, que terminó en la Constitución del 25 y que recién se empieza a aplicar en forma desde el 32, la del 73 y esta. Y cuando uno está contra la espada y la pared, que es un poco lo que pasó en el acuerdo del 15 de noviembre de todas las fuerzas políticas, que es de gran parte de las fuerzas políticas, porque el Partido Comunista no formó parte, por ejemplo, de ese acuerdo, creo que privilegian el bien del país. De modo que a mí no me cabe ninguna duda que de triunfar el rechazo se van a producir consensos para redactar una Constitución que sea mucho más representativa de la sociedad. Así como creo que de triunfar el apruebo la posibilidad de hacer cambios a un texto que reconoce, por ejemplo, sistemas jurídicos distintos, diferentes, en una relación de equivalencia o autonomías territoriales e indígenas o una serie de privilegios para los mismos pueblos indígenas o la existencia, por ejemplo, de una defensoría de la naturaleza y no de una defensoría de las víctimas. Creo yo que esas materias sí va a haber consenso de... O sea, esas materias son imposibles de triunfar el apruebo, de modificarlas, ya están instaladas. Las modificaciones, las eventuales modificaciones van a ser a cuestiones accesorias, pero yo estoy seguro que si triunfa el apruebo el margen de modificaciones va a ser mínimo, especialmente si no se acuerda antes del 4 de septiembre. Estamos conversando con el ex convencional y abogado Raúl Cerdis Montt. Son las 11 con 26. Estamos en el programa Siguiendo la Convención Radio Conquistador de los Lagos. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de regreso. Ya volvemos. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Puerto Montt 91.7 Retornamos al estudio de El Conquistador Red los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Harding Nictel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso Siguiendo la Convención el día miércoles 3 de agosto del año 2022. 30 y tantos días, 32 días de previsito, pero hoy día estamos conversando con Raúl Celis Montt es abogado, un hombre muy conocido en la región de Valparaíso de hecho su padre también fue intendente él fue intendente y tiene un talante muy especial porque como él mismo dice en alguna entrevista para el trato debe ser muy cordial y yo quiero decir algo él siendo militante de Renovación Nacional cuando termina la convención porque él estuvo en la mesa ampliada muchos convencionales del sector bastante al frente como Jorge Vara y por ejemplo como Tomás Laibe reconocieron en nuestro invitado en Raúl Celis su talante su gana de conversar de llegar a buscar acuerdos Raúl Celis ¿cómo fue esa experiencia de haber participado? ¿cómo fue también? ¿cuánto costó lograr acuerdos? porque usted como derecha era una minoría minoría pero que hay un reconocimiento de algunos como César Uribe pueblo constituyente también ¿qué significó para ti por ejemplo Raúl Celis? un poco de sorpresa en primer lugar y enseguida claro estos reconocimientos a uno le producen algún grado de satisfacción yo en política siempre he tratado de jugar limpio Jardín mi ánimo es que las cosas resulten que las cosas salgan bien cuando integré la mesa directiva de la convención constitucional mi único objetivo era que a la mesa le fuese lo mejor posible jamás se me pasó por la cabeza torpedearla o producir algún daño y la misma actitud fue la que tuve en la convención tratar de que las cosas salieran bien lo malo es que no nos inflaron por decirlo de alguna manera y me lo decían socialistas incluso frenteamplistas que ellos estaban atados de manos porque requerían a estos grupos independientes que eran indispensables para formar los dos tercios de manera que la exclusión que se produjo de la derecha fue un acto que para ellos era inevitable yo creo que las cosas siempre se pueden evitar pero para ellos era inevitable en razón de que necesitaban esos votos para lograr instalar diversas demandas y el costo de eso sí fue instalar en el texto muchas cuestiones incomprensibles causas de minoría como le llamo yo que probablemente tenían por objeto más bien ser visibilizadas y terminaron siendo consagradas en forma expresa en el proyecto de constitución Raúl Sely tú que estuviste en la mesa ampliada del último periodo convengamos las cosas positivas reitero una convención paritaria escaño reservado de todo Chile en fin eso es lo más positivo pero según lo estudio de opinión hay una mayoría que como reitero rechazar para corregir aprobar para reformar significa que hay una mayoría de chilenos que quieren modificar este texto tú que estuviste ahí en el espacio más chico cuál cree que fue el gran error que cometió la convención es que yo creo que es un cúmulo de errores no no es que verdad porque los errores comienzan en el primer día el día de la instalación de la convención constitucional con un espectáculo que dejó descolocado yo creo que un porcentaje importante de convencionales no se pudo cantar la canción nacional por ejemplo se pedía libertad para los presos de lo que llamaban la revuelta y los primeros meses fue un poco el mismo tono durante la primera mesa directiva un tono que no parecía que estábamos redactando una constitución sino que más bien mucha declaración pública mucha opinión en materia de contingente preparación de reglamentos que tomaron mucho tiempo en circunstancias que podríamos haber copiado otros reglamentos que estaban vigentes que se dio de la Cámara del Senado entonces se perdió se perdió un tiempo importante los primeros tres, cuatro meses a mi juicio fueron tiempo perdido pero más allá de eso yo creo que el principal problema que se produjo fue que una parte de la izquierda con la que nosotros tenemos bastante cercanía y me refiero al Partido Socialista que tenía un número importante de convencionales teniendo como digo yo esta cercanía con nosotros optaron por plegarse al otro sector yo al sector del Frente Amplio y de estos grupos convencionales de nicho yo creo que ahí si a mí me preguntan habría sido mejor que el Partido Socialista que repito tenía muchas pero muchas similitudes se hubiese mantenido firme en su posición aunque el costo hubiese sido sacar una constitución incompleta o aprobar solamente algunos capítulos del texto definitivo Alicia estoy leyendo un proyecto de reforma constitucional que tiene la firma de Jimena Rincón Matías Walker Iván Flores y Fidel Espinosa me imagino que lo conocen voy a leer el artículo único que dice si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada el presidente de la república en el plazo de 15 días enviará al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional para definir democráticamente los mecanismos paritarios de continuación del procedimiento para elaborar una nueva constitución el que deberá ser despachado a ley en un plazo no mayor a 30 días de su ingreso ¿cómo sigue esto? ¿participarían de nuevo Raúl en una convención? yo creo que me va me caería una incompatibilidad ahí porque normalmente supongamos que se elimina esa incompatibilidad porque se van a redactar los nuevos mecanismos ¿te gustaría estar otra vez? sí, buena pregunta y difícil la respuesta porque por una parte sí me gustaría pero por otra parte esto tiene costos yo ejerzo la profesión de abogado hace muchos años desde el año 87 y salir de la profesión tiene un costo profesional alto y dentro del costo profesional alto está el costo económico yo perdí por ejemplo un directorio un directorio importante y estábamos todos de acuerdo en que terminaba la convención no voy a darnos tanto detalle para que no se ¿te reincorporaban? claro estábamos de acuerdo en que me reincorporaba apenas terminara la convención y es un ingreso para mí importante no fundamental pero importante y entonces cuando iniciamos la operación el fiscal me llamó y me dijo Raúl tengo una duda ¿por qué no te pegué y una revisada unos artículos? ok le dije yo revisé los artículos y le dije mira Juan se llama cero posibilidades estoy sonado caigo en una incompatibilidad en una incompatibilidad que está especialmente pensada para los casos de los directores independientes era la situación y por lo tanto caput caput hasta hasta el 18 de diciembre de este año Raúl pero es que entonces permita dejar de contrapreguntar entonces porque si uno hace lo mismo no puede tener resultados distintos ¿qué habría que hacer distinto en este nuevo proceso si es que se inicia de nuevo? ¿qué crees tú? ¿dónde está la clave? ¿los escaños reservados? ¿la cosa paritaria? ¿los grupos independientes que al final no eran independientes de nada? ¿qué puede ser? el sistema electoral el sistema electoral es el clave el sistema electoral no, no en la composición de la convención quiero decir sí pues es que se traduce en la composición de la convención tiene que haber un privilegio a los partidos políticos y para eso existen los partidos políticos no pueden los independientes estar en igualdad de condiciones que los partidos políticos y eso no lo digo yo lo dicen todos los cientistas políticos del mundo ¿por qué Raúl? ¿por qué Raúl? ¿por qué tendría que tener preeminencia en los partidos por sobre los ciudadanos? porque la si tú no no estableces esas reglas el problema es que caes en una especie de anarquía de donde cada uno defiende sus causas la gente odia a los partidos políticos vota por los independientes sin tener idea de quiénes son y todos los expertos siempre nos reiteraron de la importancia de contar con pocos partidos políticos incluso ser muy exigentes para la disolución de partidos políticos que no reunieran un cierto porcentaje en la convención yo los escaños reservados por ejemplo los eliminaría salvo que fuesen en proporción al padrón electoral correspondiente eso claro va a tener un costo pero va a tener un costo que los 60 personas que eligieron a la candidata acá a Huáscar no van a tener un convencional hubo dos convencionales de pueblos indígenas que tuvieron menos de 100 votos seis que tuvieron menos de 1000 votos bueno ahí mala pata si esta cuestión de la democracia una persona un voto y como digo no yo creo que no se puede igualar a los independientes con los partidos políticos un independiente podrá formar parte como independiente de un partido político ir en una lista de un partido político pero no igualarlos como ocurrió con la lista del pueblo y con movimientos sociales pienso que ahí con esos dos ajustes se podría y dentro de las de las opciones del órgano redactor poner congreso poner convención poner sistema mixto y grupo de expertos por ejemplo sí es que lo que pasa lo que pasa dice con los grupos de expertos yo tengo algunas aprehensiones porque una cosa es la teoría y otra cosa es haberla vivido tener oficio en conocer cómo se manejan las cosas en teoría uno podría pensar no es que el sistema parlamentario por ejemplo como lo creían varios del Frente Amplio es el ideal y ha funcionado en casi todas las democracias europeas que antes o todavía tienen monarquía pero a mí no la verdad es que no no me convence no creo que hagan un gran daño pero pero el aporte pienso yo que va que va a ser muy muy menor de los expertos además que si tú estableces un sistema electoral que fije pautas como las que acabo de señalar vas a tener gente de buena categoría si en la conversación habían por lo menos 30 personas por señalar un número de muy buen nivel Raúl Sely para aprovechar los minutos que nos quedan Raúl Sely ganando ambas opciones rechazo apruebo yo creo que hay coincidencia que tienen que hacerse reformas ¿cuáles tú dejarías rajatablas que debieran quedar más allá de la opción que gane ¿cuáles para ti en tu experiencia estuviste ahí convencional que deben quedar consagrados para siempre ya en en nuestros textos constitucionales futuros como país Raúl Sely a ver el Estado Social de Derecho los derechos sociales con su correspondiente contraprestación lo que significa estimular la actividad privada la participación ciudadana que me parece que es otro elemento que hay que instalar la paridad con la que siempre he estado de acuerdo hay que desarrollarla de un modo distinto pero creo que tiene que ir de todas maneras el reconocimiento a los pueblos indígenas y bueno ahí van como cinco o seis y dame tres elementos que tú crees que no debieran estar en un texto constitucional así que son demasiado importantes de las cuales tú manifiestas aquí mantienes distancia completa ¿cuáles serían dos o tres elementos? a ver el sistema político está pésimamente diseñado porque es un pegoteo de distintas ideas yo repondría el Senado o bien le llamaría Cámara de las Regiones pero le otorgaría mucho mayor mucho más facultades para que existan frenos y contrapesos por lo tanto tiene que haber un sistema bicameral y la simetría podrá ser por donde ingresen los proyectos de ley o en algunas materias de veto le quitaría a los parlamentarios la posibilidad de que promuevan iniciativas de ley que generen gasto sin duda suprimiría las autonomías territoriales indígenas porque creo que van a distorsionar el concepto de Estado unitario después en los sistemas de justicia eliminaría la posibilidad de que existieran sistemas paralelos en igualdad de condiciones creo que tiene que haber un solo sistema de justicia o un solo poder judicial si lo quieres poner en otra manera y ahí en materia de justicia metería manos fuerte el sistema el consejo nacional de justicia no puede tener una integración minoritaria de jueces tiene que ser mayoritaria de jueces juzgados vecinales no sé hasta qué punto valen la pena es una cuestión menor pero hacer desaparecer los juzgados policías locales para crear los juzgados vecinales no sé hasta qué punto se justifica después hay defensorías a las que yo pondría mucho ojo las formas de designación de varias autoridades también tendría cuidado y el carácter constitucional de muchos órganos el costo de implementación de la constitución es enorme y los recursos yo no creo que vayan a aumentar ni con reformas tributarias y todo todo el sistema todo el funcionamiento de la sociedad se basa en la confianza si uno no es capaz de generar confianza estamos sonados Alicia Esperinas amiga Osornina ingeniero civil tenemos que despedir a nuestro invitado aquí nos están apretando con bien otros programas que estén muy bien Alicia muchas gracias Hardy muchas gracias Raúl y nos vemos en una próxima oportunidad don Raúl Celis un abrazo grande que estén muy bien muchas gracias Hardy por la invitación saludo también a Alicia y a todos los auditores de radio el conquistador Red Los Lagos Wanderito ganó el fin de semana y también Everton así que tú debes estar un poco contento mira el equipo están salvándose del equipo en la quinta región que siempre lo recuerdo yo soy Evertoniano si yo lo sé que usted es Evertoniano nadie es perfecto don Raúl Celis nuestro invitado hoy día ex convencional abogado estimados auditores que tengan una buena semana hoy día parece que viene lluvia un rato más bueno estamos todavía en pleno invierno quedan 32 días para el previsito el empeño que le ponemos todos los miércoles con el auspicio de la cámara chilena en la construcción que estén muy bien muchísimas gracias hasta luego fueron 60 minutos de diálogo junto a Harding Nictel y nuestros convencionales constituyentes cámara chilena de la construcción y el conquistador Red Los Lagos siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención de la construcción armucio en la construcción perdón Gracias por ver el video.